Hola a todos los que están participando en la séptima reunión SOFIA y al tercer congreso internacional de SPOFOC. Mi nombre es Cícero Moraes, soy diseñador 3D y responsable de la reconstrucción facial digital de los tres santos peruanos, Santa Rosa de Lima, San Martín de Pores y San Juan Macías. Soy miembro del Grupo de Investigación Arqueológica Arctim Italia y vicecoordinador del Equipo Brasileño de Antropología Forense y Odontología Forense EBRAFOL. Hoy compartiré con ustedes acerca de la reconstrucción de Santa Rosa de Lima. Para realizar una reconstrucción facial necesitamos un cráneo escaneado. En el caso de Santa Rosa, hemos recibido el apoyo de la clínica especializada en odontología de la Universidad San Martín de Pores dentro del marco del proyecto Sankti. Los rostros de los santos peruanos, que para la gestión y organización operativa, el equipo multidisciplinario estuvo conformado por los tres diferentes núcleos que trabajaron en colaboración con EBRAFOL a lo largo del desarrollo del proyecto. Núcleo Odontoforense, representada por la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Pores y la Sociedad Peruana de Odontología Legal, Forense y Criminalística, coordinado por el Dr. Jesús Quirós Mejía. Núcleo Tecnológico, representada por la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, coordinado por el Mágister Santiago González. Núcleo Religioso, representado por el Convento de Santo Domingo, coordinado por el prior Fray Luis Enrique Ramírez. Con los archivos en la mano, abrimos el escaneado en un programa de computadora llamado Inversalius. Con él, se reconstruye la tomografía 3D, es decir, convertimos una serie de imágenes en un modelo tridimensional. Después, importamos el cráneo a un programa de modelado llamado Blender 3D. Al principio, se colocan los marcadores de grosor del tejido blando, para luego dibujar el perfil de la nariz y el trazado del perfil del rostro. Después, se efectúa la escultura digital, que da forma a la estructura básica de la cara. El rostro tallado no se tiene mucha calidad superficial. Por esta razón, es que solo resaltamos datos científicos, no visuales. Para generar el rostro final, se hace lo que llamamos retopo, donde creamos una malla simplificada en la escultura digital. Esta malla en el rostro recibe tratamiento de color. De hecho, hemos proyectado la imagen de uno o más individuos en el rostro, y luego corrigimos las imperfecciones con la pintura digital. Ahora, tenemos que modelar la ropa y accesorios que cubren el rostro. Para generar las imágenes finales, hacemos la renderización. Un proceso que hace imágenes de alta resolución, a partir de datos de baja resolución, que recibimos de la interfaz de Blender. El resultado nos agradó mucho, y parece que no solo a nuestro equipo. La imagen reconstruida de Santa Rosa de Lima recorrió el mundo y fue un éxito dondequiera que iba. Esto muestra cómo la ciencia y la religión pueden trabajar juntos, dando a nuestros santos un rostro más humano, contribuyendo con la fe sin entrar en un curso de colisión. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos por su atención y también decir cuánto me alegra ser miembro honorario de la Sociedad Peruana de Odontología Legal, Forense y Criminalística, SPOFOLC. Doy gracias a todos aquellos que apoyan este proyecto, especialmente a la Facultad FACIP de SINOP, Brasil, Parroquia Santa Rosa de Lima, en Guarujá, SPO, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad San Martín de Pores, el Convento de Santo Domingo, al Dr. Jesús Quirós Mejía, Dr. Juan Carlos Quirós y Mágister Santiago González, quienes realizaron las coordinaciones iniciales del proyecto en Perú, que nos recibió muy bien y permitió que todo esto suceda. Para aquellos que deseen ponerse en contacto conmigo, pueden escribir a cojitas3d.gmail.com o acceder a mi página de fans en Facebook, facebook.com Cicero Moraes 3D. Recordando que en el 8 de noviembre será el lanzamiento de nuestro manual de reconstrucción facial digital, un libro electrónico gratuito. Para recibir su libro electrónico, solo tiene que registrarse en mi página web personal, ciceromoraes.com.br. Muchas gracias a todos y hasta luego.